Vamos a entrar más de él. Se levanta a las cuatro porque su vaina es viejo. Ruedame las imágenes de la invitada. Ruedame las imágenes de la invitada para que Mr. Micky Villamán me presente. Haga una introducción. Exacto. Pero ruedame las imágenes primero. Si yo dijera que nos visita hoy, tenemos el placer y el honor de tener a Giovanni Sibilia Sánchez. Quizás nadie sabe quién es. Poco saben. Ahora, si yo digo que está con nosotros hoy Mayo Sibilia, la profesora Mayo Sibilia nos visita hoy. Hemos querido invitarla para hacer un justo reconocimiento a la carrera que ha tenido esta dama del bolivor. Para mí, la madre del bolivor y para muchos la madre del bolivor dominicano. La más longeva de todos los que de alguna forma u otra han estado en el bolivor a lo largo de los años. El mérito no es la longevidad. Es la que más años de manera ininterrumpida ha estado ligada a la actividad sin desconectarse. Bueno, date cuenta de una cosa. Que la carrera de Mayo comienza como jugadora en el año 1962, donde entra a formar parte del equipo nacional de la selección. Ella fue a Jamaica. Donde ganó en Kingston, Jamaica, medalla de oro con ese equipo. Y más adelante, en el 66, ganan medalla de bronce en los centroamericanos de Puerto Rico. Entonces, aparte de eso, a partir del año 70, ya inicia su carrera como profesora, como entrenadora, hasta el sol de hoy. No ha parado nunca. Nunca ha parado. Todas las inmortales han pasado por sus manos. Vamos a darle. Bienvenida, Mayo. Gracias. Almenza de Portillo. Gracias. Un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Qué bueno. Miren su cámara. Esa es su cámara, Mayo. Mira, Mayo. Te va a hablar con nosotros, pero mirando para allá va a hablar con nosotros. Entonces, Mayo, vamos a iniciar preguntándote. ¿Cómo llega Mayo Sibilia al bolivor? ¿Y de dónde llegó? ¿Quién enamora a Mayo con el bolivor? ¿Cómo te guste? ¿Cómo llegaste a ser bolivolista? Bueno, yo creo que uno nace con eso. Yo llegué desde Puerto Plata. Yo nací en Puerto Plata y ahí aprendí a jugar al bolivor. De ahí ya comencé a introducirme y hubo una celebración de un intercambio que hicieron en Puerto Plata con las de aquí de la capital para sacar la selección nacional del año 62. Fue en el 61. Entonces, el equipo de Puerto Plata hicimos un intercambio con las corsarias del bolivor que dirigía el fenecido Freddy Gómez Villalón. El equipo de aquí de Santo Domingo. De aquí de Santo Domingo. ¿Qué es lo que te da por contar? Sí, entonces de ahí, de ese intercambio, duramos dos o tres días jugando, un fin de semana y, por cierto, ganaron ellas porque en ese equipo estaban Nelly Pineda, Margarita González, que eran parte de la selección del país, Teresa Jackson. Entonces, hicimos el intercambio y el señor Freddy Gómez, que era el dirigente de la selección, entonces nos seleccionó a cuatro del equipo de Puerto Plata para que vinieramos a practicar aquí con el preseleccionado que iba a Jamaica. ¿Eso era en qué año entonces? Ese año fue en el 61 que hicimos intercambios para venir aquí a la capital y en el 62 hacer la selección. O sea, que usted estaba una muchachita. Sí, yo comencé la selección a los 17 años. Imagínate. Ya, entonces ahí hizo el equipo, fue a Jamaica, fue medallista con la selección en Jamaica. O sea, que con 17 años tú formaste parte de la selección de mayores del país. Sí, sí, de mayores. Y te colgaste una medalla de oro a esa edad. A esa edad. ¿Quiénes estaban con usted en ese equipo? Usted era acomodadora. Sí, yo era acomodadora. ¿Pero quién era la titular? La titular se llamaba, porque hace varios meses falleció de Puerto Plata también, Altagracia Núñez. Le cariñosamente le decíamos mamacha. Era una estrella acomodando. ¿Y cuáles otros estaban ahí en ese grupo? En ese grupo estaba María Jiménez y Alcira Bonilla. Ya usted mencionó a Nelly Pineda. Sí, no, éramos las cuatro de Puerto Plata. Ok. Sí, entonces estaba Nelly Pineda. O sea, quedaron cuatro de Puerto Plata en la selección. En la selección nacional. Ah, pero se estaba. O sea, se hacía bolígol en Puerto Plata. Sí, en esa época se jugaba mucho bolígol en Puerto Plata y por eso no seleccionaron la provincia para ir a hacer el intercambio. De hecho, Puerto Plata ha dado buenas jugadoras de bolígol que han formado parte de la selección nacional a través de los años. Había bastante jugadoras allá en Puerto Plata. Ahí comenzó su recorrido que duró hasta el 74. El 74. En los Juegos Centroamericanos que se celebraron aquí. Yo vi a Mayo jugando en el 74 aquí en los Juegos. Lógicamente por la edad. O sea, pero yo era un salvete, un niño. Un niño. Y mi papá vinimos desde Santiago tres días a la capital a ver los Juegos. Me llevaban de mano a ver los Juegos. Tú trajiste a tu papá manejando. Mayo, entonces tu permanencia en la selección fue desde el año 62 hasta el 74. El 74, sí. O sea, 12 años ininterrumpidos en la selección. Y pero desde antes del retiro, ¿ya estaba entrenando o comenzó a entrenar en el 74? No, ya yo me estaba formando como profesora desde el 1970. Ya yo comencé a darle clase a las niñas porque parece que nací con eso de enseñar. ¿No me entiendes? Y entonces ya comencé con los colegios, porque trabajaba en colegios. Y entonces comencé a formar equipo de niñas en los colegios. Por cierto, que cada vez que competía ganaba toda la competencia. Desde esa época comencé a trabajar en voleibol. Después entonces ya se da, entra al voleibol superior como entrenadora. ¿En qué año comienzan ustedes a trabajar con Mirador? No, en el 1970 que se formó el Club Mirador, ahí yo comencé a dirigir las categorías menores del Mirador. Entonces porque los torneos superiores comenzaron en 1975. Después de los 12 juegos. Sí, después de los 12 juegos. Entonces yo era la dirigente. Y Oribe era el apoderado y yo era la dirigente del equipo del Mirador. Porque jugué, gané todos esos torneos antes del ciclón. Todo eso, como 5 o 6 torneos corridos. Antes del ciclón David. Del ciclón David, del ciclón David. Que destruyó. Pero eran parte de las instalaciones y del país. Hay que destacar también que Mayo, junto con el profesor Marcelo. Marcelo Richet. Fueron dirigentes de la selección nacional también, en un tiempo. ¿En qué año? Fíjate, hay algo. Después que yo me retiro, en el 74, había una competencia en México a nivel juvenil. Entonces no había entrenadores. Y la federación me escogió a mí para que yo llevara el equipo a México y ganamos tercer lugar. Entonces yo llevé el equipo como dirigente a México. Luego, eso fue a raíz de terminarse los 12 juegos. Luego después me tocó a mí también llevar el equipo superior, a mi ex compañera de equipo, a llevarla a México al Mundial 74. A México como dirigente también. Y también tú tuviste junto con Marcelo en Santiago. Sí. En unas competencias en Santiago. Yo recuerdo que estuvo muy cerca del equipo ahí. Sí, sí. Hablando de todo esto, Marcelo Richet, uno de los olvidados. Sí, olvidado. Sí, porque nosotros fuimos a Rusia, al Mundial en el 1978. Nosotros fuimos a Rusia. Marcelo era el que dirigía y yo era el asistente de Marcelo en el 1978. Algo que hay que decir de Mayo, tanto de ella como de Joriver, como pareja de tanto tiempo, es que todos esos jugadores y jugadoras del interior que venían a la capital, ¿dónde se quedaban, Mayo? Ah, en mi casa. En el hotel de Mayo y Joriver. En mi casa. Porque en la casa de Mayo y Joriver en ese tiempo se convirtió en una pensión para las jugadoras. Sí, y lo grande es que hubo una época... Porque era que todas llegaban. Sí, y todo. Entonces hubo una época en los torneos superiores que yo tuve que irme a dirigir otro equipo y Joriver se quedó dirigiendo el mirador. Joriver, entonces teníamos jugadores de los dos equipos juntas. La repartían. Perdón, me puse el término hotel no porque era un hotel, sino porque la casa se convirtió en eso. No, no, no. Oye, la casa de ellos era una pensión para ellos. Ellos hicieron su casa una pensión. Ese era el refugio de todos los atletas que venían del interior. ¿Cuáles, por ejemplo, jugadores y jugadoras, por ejemplo, de tamaño, yo sé, del sur, yo sé que se quedaron? Sandra Peña, una famosa central. Muy buena, Sandra Peña. Ahí vivió Cosiri. ¿Cosiri vivió en su casa? Pues vivió Cosiri, Judelka, Bautista, Nurit, Aria. Pero Judelka me era de la capital. Sí, pero que entonces se quedaban en mi casa porque los recursos no eran... Estuve ahí, entonces, para tenerla también todas juntas. Y Joribé la transportaba a los entrenamientos y en un carrito que teníamos ahí, entonces, ya porque no había dinero en esa época. Nadie nos ayudaba, éramos nosotros que hacíamos todo. Señores, así todavía a una señora como Mayo le regatean la inmortalidad los miembros del Comité Permanente del Pabellón de la Fama. Así ellos dicen que Mayo no es inmortal. Es para eso, Américo, porque a mí me gustaría que tú te pronuncies. Pues yo te voy a decir lo siguiente. Lo que, mire, amable televidente, ustedes están escuchando del 62 de Boca de Mayo, Sibilia. Todo el trayecto que ha hecho hasta el día de hoy que está activa. El asunto es Mayo y Joribé. No es Joribé y Mayo. Para que estemos claros, yo adquiero muchísimo y respeto al profesor. Yo le tengo una admiración enorme al profesor Joribé Lárez. Pero el asunto no es al revés, señores, Pabellón de la Fama, como ustedes lo hicieron. Más lo hicieron porque Cristóbal Marte ha insistido que hasta le puso el nombre al Pabellón con el nombre de Joribé. Joribé tiene todo el mérito del mundo, pero él se lo puso Cristóbal Marte atento a él. Porque ahora el papá del voleibol es Cristóbal Marte con todos los méritos del mundo, con la reina del Caribe, el dinero que ha invertido, todo lo que él quiera. Pocas los tiene, no es apuntural. Pero, 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 el relajo que es en orden. Si Mayo y Joribé forman un grupo de atletas desde el 74 a la fecha, no es posible que las que ella ha formado ingresen primero a la inmortalidad que ella, que duró 12 años en la selección como atleta, representando al país, ganando medallas, y en una época más difícil que ninguna. Porque ahora hay toda la facilidad del mundo. No, y usted me puede decir... Ahora las reinas ganan dinero, tienen facilidad de instalaciones, tienen facilidad de filería, de nutrición. Y el apoyo de Cristóbal para desarrollarse, que han tenido, que han tenido. Entonces, lo que es Cristóbal Hoy para las muchachas de la reina del Caribe, era Joribé para Mayo. Mayo le decía, coge el carrito y llévame a la muchacha al médico. Era Mayo. No, y a mí... Entonces vamos a hablar claro. Y si a mí me dicen, como jugadora, ella no tuvo el estatus para la inmortalidad. Perfecto. ¿Quién puede decirlo? No, no. Ellos no saben. Ellos todavía, tú le preguntas, ¿cómo se llama la número 12 de la reina del Caribe? Pero lo pueden decir, si quieren. Yo se lo compro. Yo se lo compro. Yo se lo compro. Ahora, ahora. Es el... Es la propulsora. Exactamente. Es la educadora. Pero, Américo, Mayo tiene 77 años de edad. ¿Y quién me puede decir a mí que una persona a los 77 años de edad va a estar tirando pelota ahí atrás? Pero que tiene 65 en el bóleybol. A los 77 años, entrenando todavía. El dato está ahí. 65 en la actividad. 65 en la actividad. En la actividad. O sea, por Dios. Y rindiendo, porque ella puso números. Los señores que yo lo he escuchado del pabellón, lamentablemente se les murió bienvenido Peguero, que Dios me lo tenga. En un buen lugar. Que era el que le decía, Mayo Sibilia. Sí. Y ellos, ella los números y los votaron. Entonces, ya no lo tienen. Ahora están más perdidos que el hijo de Lindbergh, porque no conocen a Mayo. Ellos están ahora viviendo de la actualidad. Se meten quizá en Google y ponen Nuris Arias. Y tú jugó en Italia, jugó en que yo qué. El fulano de tal. El pelotero tal. No, no es ahí. No es ahí. Aquí se jugó. Aquí se ha hecho deporte. Desde que el país así es país. Entonces, aquí hay un cuello de botella muy grande, porque están escogiendo ahora lo que terminan. No, no, lo de que terminan. Ahora lo de que terminan son inmortales. Entonces, todo lo del 80, 70, 60, 50 y hasta lo del 40, se lo tragó la tierra. El olvido. Entonces, yo creo, yo creo que este es el momento. Este es el momento. Que no haya un cuento más. De que no para otra, otro ceremonial, porque después, ni Dios lo quiera, Mayo está en perfectas condiciones. Mírenla ahí. Mírenla ahí, mírenla. Mayo, ¿y usted todavía hace eso? No, porque. ¿Qué estamos viendo ahí? Eso es del año verano. Eso no fue en los dos de juego. No, eso sí. Eso es de ayer. No hago tanto, como se ve ahí, pero todavía hago algo, todavía tengo energía. ¿Cómo está usted trabajando en la actualidad con el proyecto de iniciación del proyecto de selección? ¿Qué cantidad de niñas? Yo tengo 27 niñas ahora mismo, tengo 27 niñas de 12 a 14 años. ¿Qué tiempo usted dedica? ¿Qué tiempo usted se pasa en el pabellón? No, yo llego a las 3 de la tarde y salgo a las 6 y media, a las 7 de la noche. ¿De lunes a viernes? ¿De lunes a viernes? Todos los días. Todos los días, sí. ¿Con 77 años? Sí. Hay muchísimo. Yo a los 77 pienso estar pensionado. Y voy a decir algo, yo estoy en una cuestión de mi presión arterial, pero voy a decir algo. Si Cristóbal Marte no asume, como ha asumido lo de Milagrito y las otras, para llevarla atento a él al pabellón. Y lo del mismo Joriver, y lo del mismo Joriver. Si no coge la bandera de mayo ahora, la historia lo va a cobrar. Y no te va a más, y yo, tú lo sabes, que tú eres un RS. Tú eres un RS. Y usted también, dice él. Y él me dice lo mismo, porque el RS eres tú, que vivía atrás de las sombras balagueras. ¿Me entiendes? Bueno, qué orgullo el carajo de un dictador. Y tiene una foto, tiene una foto de él con Trujillo. Si eso no sucede, que yo te veo la bandera y que tú te metas ahí a decir hasta el momento de mayo, todos los días te voy a coger un párrafo donde yo esté para decir, por culpa de Cristóbal Marte. Mayo no es inmortal, pero es verdad, es verdad, Cristóbal, pero eso es verdad. Pero ya está bueno. Pero nosotros, nosotros, en Meta Deportiva, hemos querido hacer un acto de justicia. Por eso hemos invitado a esta gloria del voleibol y del deporte nacional. A la mamá del voleibol. Porque hay papá del voleibol, hay abuelo del voleibol, todo lo que tú quieras, pero esa es la mamá del voleibol. Pregúntale a Miriam García quién es la mamá del voleibol. Y entonces, pregúntale. Eso es ahí, de Puerto Plata, ahí. Sí, y nosotros aquí hemos querido hacer justicia en Meta Deportiva para que mayo, de una vez y por todas, sea llevada al pabellón de la fama del deporte dominicano. Porque razones las tiene de sobra, más que merecida, para estar donde hay muchos que sin cuestionar que estén, pues también merecen estar, pero ella más que nadie. Mayo, ¿qué le ha motivado a usted tanto, todavía a los 77, como dice Miki, estar metida todos los días en el pabellón de Bollywood? Bueno, es que me gusta tanto, y me gusta enseñar a las niñas que todavía, y si puedo hacerlo, tengo fuerza, energía todavía, entonces quiero aprovecharla con esta generación que viene subiendo, por lo menos, dos o tres años más. Creo que puedo hacerlo todavía. No, que eso te da más vida. Y eso me da vida, sí. Eso me da vida. Creo que si me siento en mi casa, me voy a morir. Mientras pueda. No es que te va a morir, es que tú lo puedes escribir con esa intensidad que tú has vivido el deporte. Tú no duras un mes estar en tu casa. Entonces, aquí hay que protegerte, a ti hay que estimularte a que puedas seguir hasta que tú quieras, estando en donde tú te gustas. Donde se siente cómodo, donde se siente bien. Porque también, señores, una garantía, y ha sido una garantía en términos de cuidado moral para las niñas. Para las niñas, para las niñas. Eso hablábamos nosotros antes de entrar aquí a hacer. Protección de una madre para unas niñas, una madre postiza. El trabajo de Mayo no se circuncribe simple y llanamente a decirle, mira, volea así, o recibe así, o muévete aquí. También, Mayo puede escribir un libro de las historias que tiene, de las confesiones que esas niñas van donde ellas, y donde Mayo tiene que hacer el papel de psicóloga, de madre, de tutora y de todo. Mayo, Mayo. Y de trióloga también, porque ha comido mucho. Mayo, entre todas esas muchachas que hemos mencionado, que han pasado por sus manos, ¿les reconocen sus aportes? ¿Les muestran agradecimiento? ¿Les muestran gratitud? Algunas. Tú sabes que en el deporte no hay mucho agradecimiento. Después que llegan, a veces se olvidan de que uno fue el que lo enseñó y llegaron ahí por la base que tuvieron. Pero sí, hay muchas muchachas que lo conocen. Marilu Cruz, cuando viene de Nueva York. Ah, no, Marilu. Sí, porque esa otra es. Marilu, una hija más de Ceballos. María Pepi, la misma Nuria, ustedes conversan con ella y ella se abre y dice, no, yo tengo demasiadas cosas bonitas. Hay muchas personas, muchas atletas que cuando me dicen. Mira, Yanira Pacual. Sí, Yanira Pacual está ahí, sí. Me dicen, yo soy en día lo que soy porque se lo debo a usted. Y eso me llena de satisfacción. Que se expresen así. Y yo lo hago porque me gusta y me gusta ayudarla. O sea, quizás que no me lo reconozcan ellas mismas, pero hay muchas que son agradecidas. El tema del pabellón de la fama, ¿le molesta, le aturde, le carcome por el hecho de que no les reconocen sus aportes al voleibol, esos que dirigen el pabellón? En parte, sí, porque, ¿cómo diría? Como la gente misma es que como que reconoce el valor que yo he tenido durante tanto tiempo de enseñar tantas niñas. Y ellos son los que me dicen que es inmortal, que tú debieras estar en el salón de la fama, que esto, pero humildemente. Y se preguntan lo que todos nos preguntamos, ¿por qué no? Entonces, humildemente, sí, me gustaría ir, pero si no. Hay un tema con el voleibol, Mayo. Porque, señores, se murió Miguel Obeato Cruz. También está afuera. Y, óyeme, ni siquiera, no, no, no. Nadie lo menciona. No, no, y Osvaldo le mandó, Osvaldo Rodríguez Uncalde, me refiero, de Bameso, le mandó punto por punto todo lo del profesor. No le hacen caso. Entonces, peloterito, que batearon dos y pico en Grandes Ligas, y batearon dos y pico aquí. Están en el pabellón. De una vez desde que se retiraron. Digo yo responsablemente. Desde que se retiraron. Parece que hay un tema. Parece que el voleibol, si no son reinas, si no tienen reina del Caribe, y Cristóbal va y da uno toque técnico. Y llama. Meira. Señores, porque hablar de Mayo y hablar de Miguel Obeato es hablar de toda una época del voleibol, femenino y masculino, porque Miguel Obeato también trabajó con las muchachas. Sí. Y yo he hablado con varias, y cuidado con eso. Cuidado con ese moreno, ese negro, que Dios lo debe tener en un buen lugar, porque también fue un hombre que supo reconocer el valor de Mayo. Tú hablabas con él y te la citabas. Y fueron contrarios. Sí. Porque él estuvo en Bameso, como Mayo tuvo en Mirador, y era una rivalidad. Era un antifival. Que los que vivimos en esa época, podemos hablar de eso. Bueno. Rivalidades de fanáticos. Pues como que ya se nos va el tiempo. Falta un poquito de pelota de Grandes Ligas y ya tenemos que ir a la pausa. Mire, para nosotros, para los tres, yo sé, yo puedo hablar por los tres, el pabellón, reconozca o no, usted es una inmortal. Inmortal sin el pabellón, como hay muchos, pero para los dominicanos, para los amantes del deporte, para los amantes del voleibol, hace rato que usted es inmortal. No importa lo que diga el comité permanente. Siéntase como un inmortal, porque usted no va a morir nunca. Muchas gracias. Mira, un hombre del voleibol falleció la semana pasada, el profesor Pacián. 70 años. 70 años. En el voleibol, en San Juan de la Maguera. De San Juan. Sí, yo lo conocí, yo lo conocí. Nada, nada, nada. Con la puerta de atrás, el profesor Pacián. Tuvo más o menos 65, 66 años enseñando jóvenes a jugar voleibol en San Juan. Bueno, pues despido a su invitada. Pues mayo, ha sido un placer tenerte con nosotros. Hemos querido hacer, como dijimos ahorita, un acto de justicia con esta inmortal para nosotros del deporte dominicano. Que esperemos que ya, de una vez y por todas, podamos estar todos en esa ceremonia de exaltación de mayo civil al pabellón de la fama. Gracias.